Vengo a ser efectivo en una orden de captura en contra de un modo. La orden de captura número uno. A la cárcel fue enviado Luis Carlos López González de 50 años, indicado de asesinar a su compañera sentimental Luz Caterin Zuluaga de 23 años, el pasado jueves en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. El mencionado se le acusa del delito de feminicidio en circunstancias de agravación punitiva, del cual no se allanó a los cargos. Vengo a ser efectivo en una orden de captura en contra de un modo. A la cárcel fue enviado Luis Carlos González de 49 años, señalado de asesinar a su compañera sentimental, quien respondía al nombre de Luz Caterin Zuluaga García, de 23 años. El detenido fue procesado por el delito de feminicidio agravado, requerido por la Fiscalía 24 Seccional de Vida. La captura del antes mencionado se produjo en el barrio Paraíso, en el municipio de Acurumaní, Cesar. González, según las primeras investigaciones, sería el responsable de matar mediante estrangulamiento a la joven de 23 años al interior de su vivienda en el barrio Álvaro Payares, de Aguachica, Cesar, hechos ocurridos la tarde del jueves anterior. Asimismo, se supo que el hombre una vez cometió el crimen, huyó del sitio junto con su hijo de un año de edad. El cuerpo sin vida de la joven fue hallado por su padre la noche de ese mismo día, siendo este el primero en señalarle a las autoridades las primeras pistas del sospechoso. La captura de Luis Carlos González, hombre oriundo de Duitama, Boyacá, fue adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de Aguachica, con el apoyo de la policía de Acurumaní. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. Human Pharma. Human Pharma. Gracias por ver el video.